Te quiero contar la historia de un hombre cancelado No lo quieren en Ecuador, ni en ningún lado Se dice presidente y no sirve pa' un carajo Se va en plena crisis a comer helado De Yale lo cancelan por violador de derechos Y el gobierno miente inventándose otros hechos Pero la prensa vela solo por sus intereses Y mientras haya pauta a Novita lo defiende Ese es el presidente cancelado Que solo miente, miente, miente por todos lados Tiene un ego desmedido, descontrolado Y cree que tiene popularidad según sedatos Ay, Novita, es lamentable para lo que has quedado Luchando para que te quieran y a la gente obligando Nadie te quiere, Novita, ni miedo resultas dar La gente sabe quién eres Y claro, se van a burlar Y yo donde quiera que esté Siempre voy a cantar Y yo donde quiera que esté